¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Hace unos días, digamos que una persona en directo, la verdad que se calentó más de la cuenta. Esta persona se llama Party, y sí, llegó a ofrecerme más de 20 euros por OneTap que metiese en una partida o en una ronda en concreto de R6. Si queréis ver a lo que me refiero, aquí tenéis un pequeño adelanto. Tranquilos, tranquilos. Jodeamos con cojones todos. Y tranquilos. Así que sí, os voy a dejar una partida en banco que comenzamos a partir de la ronda 3 porque la verdad que perdimos todas las rondas anteriores, así que en esta fue cuando empezamos a hacer algo. Y sobre todo cuando se le empieza a ir la olla, en este caso, a mi compañero Party. Como digo, 20 euros el OneTap por partida o por ronda. Espero que os vale muchísimo esta partida. La verdad que está muy, pero que muy guapa y entretenida. Un placer, como siempre, dejar un like si os ha gustado este vídeo. Suscribiros al canal que es totalmente gratis para apoyarme una vez más en el contenido que voy a subir al canal. Y como digo, os dejo directamente con el gameplay. ¡Vamos ya! ¡Ey, Spumpy Confort! Aquí sigue habiendo Spunky, Pablo. Sí, sí. El pago te puede seguir saliendo por ahí y te puede matar, ¿sabes? De arriba, ¿no? O sea, no haciendo el run out de... Ah, bueno, claro, porque tendrían que envaler. Claro, claro. Ojo, porque creo que hay una persona... Y también de aquí, de la persona de Cibre, también te puede saltar por la ventana. Sí, esto sí, esto como siempre porque no se ha movido tan nada como tal. Vale, hay uno en Closet, el Jager. Abre, abre, abre. En Closet, el Jager. ¿Lo ha visto? Te he traído. Te he seguido droneando, ¿vale? Le he cargado, ¿vale? Aguanta que rompes. Lo tienes detrás, tipo, en posi típica. Se ha movido, vale. Lo tienes ahí en Pinterest. ¿Se lo haces prefer o te lo cargas? Ya, tiene que ser ya. Eso es, entra. Está aquí picao, ¿eh? Aguanta. Muerto a uno. Vale, Jager tiene justo en el refuerzo. Muerto. ¡Otro, otro, otro! ¡La LMG, papá! Buenísimo, nete, pa'lete. Voy con la LMG, literalmente disparando a todo el mundo. ¡Volvola! Mira, sí, eso. Bueno, bueno. Está esperando que te matara para disparar yo, tú. Para no matarte yo. Sí, sí. ¡Let's go! Como en push, tú. Joder. Estaba justo ahí en el spot. No se había movido. Era Zander, ¿no? Sí, era otra cual. No se había movido. Vamos, no se había movido porque la has pingueado con el... Con el pin 3, sí. Con el amarillo y el rojo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eran del pin 3, ¿eh? Bueno, el pin 3. Bueno, el amarillo. La madre que me parió. Qué tontería, te iba a decir. No, por el pin amarillo, sí. Sí, sí, sí. Te has dado cuenta que se nos da mucho mejor ataque que la defensa, tío. Porque el ataque depende de nosotros y la defensa... Claro, pero es sinergia, tío. Esta mañana lo he estado comentando con Narco, tío. Nosotros tenemos una forma de pushear, tío, y de tomar las zonas tan rápido, ¿sabes? Y porque... Joder, se comen muy rápido, ¿sabes? Se les achica muy rápido a los defensores como tal, ¿sabes? Pero, ¿Narco y tú o tú y yo? No, no, todos. La pandilla, ¿sabes? Narco, Valer, toda esta gente, tú. ¿Sabes por qué, no? Porque no me vas a acostumbrar a jugar juntos. Claro, claro, no, no. Liquid, toda gente, tío. Cuando Pablo me dice, por ejemplo, por ejemplo, él ha empezado a dronear, que eso es lo que cometen en el Racing Academy de hace, bueno, de hace el último y tal. Cuando él me ha empezado a dronear cuadrado, en el momento en que él me ha dicho, hay uno en secreta, yo ya sé que él ha droneado todo lo que está alrededor y sé que no hay nadie. O sea, sé que está totalmente limpio, ¿sabes? Bueno, pues, bueno, yo tengo que decir que Cibor no lo había visto ahí. Sí, pero me espero, pero no has escuchado nada, ¿sabes? Ya, ya, ya. Aunque tú no entres con el drone ahí, no hace falta que te siquiera, ¿sabes? Porque ya he conseguido hace mucho. Coño, y de ti me fío, ¿sabes? Que no... Hay un billet, ¿eh? Sí, también he visto que hay mozzi arriba. ¿Están abajo o están arriba? Vamos. Fui por el Wanta, bro. Literalmente el Wanta, no sé, se complicó. ¡Eh, arriba! Venga. Muerto, buenísima. Bueno, esto se cuenta como Wanta, díselo, Pablo. No, pero es con pipa, tío, es con pipa, literalmente. Es muy complicado con pipa, gente. Están abajo del todo, ¿eh? Sí, están abajo del todo. Ya que este Pau no se ha abierto la puerta, pues vamos de arriba. ¿Y dónde vas? Cabrón, pues... Sí, literalmente soy el capitán, Melo. Sí, estoy detrás tuyo. Ah. Vale, cuadrado limpio. Secreta limpio. Ponte los nombres ya, tío. Parece literalmente un anciano de 95 años. Todo limpio. Ojo ejecutiva. Y banana y todo eso, no lo he visto. Bueno, ha pasado aquí un... Hay alguien acá abajo. Nadie... El dron, la verdad, que me da bastante pereza. No sé si hay alguien a ojo. Por lo menos en cocina no hay nadie. A ver. Que está abajo del todo, ¿no? Pues vamos a ir bajando. Sí, abajo del todo. Voy contigo. No es que te caiga aquí en archivo, ¿eh? Incluso la reberta. Viste la reberta al pasar. Vale, vete bajando que voy por abajo, ¿eh? Vale, recalgo de otra suya. Vale, está el compi aquí. ¿Mordo o no? ¿Ví el mordo? Espérate que le meto one-tap. Espérate que todavía el one-tap está. ¿Dónde? A la derecha metido, ¿vale? Está dando abajo. Fíjame por la puerta, bro. Es una kill-frame. ¡Ay, la madre que me parió! Vamos, amigo. Va. Venga. Eh, pues este escudo... ¡Oh! ¡Uy! Espera, que puse. ¡Puerta, Pablo! Puerta, puerta. La vista, ¿vale? Vale. No me hagas bien que dar. Ah, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Oh! ¡Wantap! ¡Eso es el one-tap, amigo! ¡Wantap! Sí, sí, es el one-tap. Cuenta como one-tap. Esto es mentira, ¿eh? ¡Oy, Pablete! La vista es... ¡Uy, pegado! Tira, tira, ha buscado... ¡Fault! ¡Gansgott's fault! ¡Oh! ¡Vente, pabar! ¡Díselo! 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 ¡No! ¡Venga, devuelva con la prima de Wantap! ¡Díselo! No, bueno, pegadete. El Wantap de los 20 euros, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Díselo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo. ¿Qué hacemos? No podemos defender así con esto, ¿eh? ¡Qué buena, bro! ¡Qué buena, tío! ¡Sacadísima! No, nos quedamos abajo. Déjate historias, tío. Ah, ya tengo todos igualmente, ¿eh? ¡Ehhh! ¡Qué buena, tío! Ah, pero no me deja usarlos. No puedo coger a guarden. Ni a gollo. No, me los tengo bubeados. No puedo cogerlos. ¡Sacadísima, gente! No, aunque me los deja, tal, no... ¡Veinte pavadas! ¡Díselo! Bueno, pues este. ¡Ok! ¡Eh! A 20 euros el Wantap, ¿eh? ¡No, eso! ¡Ojalá! ¡Oh! ¡Es que venga uno y me diga que...! Yo soy muy malo para los Wantap, pero bueno, por 20 pavos lo intento. ¡Hombre! Nah, ha sido de suerte, ¿eh? También os digo, literalmente soy malísimo. Y tengo unos reflejos de mierda. He visto a la... Me lo ha dicho Melo. Literalmente le he disparado 20 segundos después, ¿eh? Sí, sí. Pero es que estaba jugando desde la Tantú. Tenías 120 de pin el pavos, tú. ¡Sí! ¡Venga, parte! Te espero, ¿eh? Y sé que lo vas a hacer porque, joder, has donado 45 pavos. Quiero decir, sé que lo vas a hacer, ¿sabes? Pero, eh, vaya guanta, amigo. Te lo dedico. Muchas gracias por el apoyo, de verdad, ¿eh? Te lo agradezco mucho, tío. Muchas gracias. Vale, nos quedamos aquí, entonces, gente. ¡Uy! Pero poco se habla del comeback, ¿eh? Que la gente, en mi caso, no habrá visto las primeras tres cosas de ronda porque también son basura. Sí. No, carajo, no hemos hecho nada. Ha sido... Oye, va, esto hay que cerrarlo, tío. Voy. ¿Tú has cerrado algo, no, verdad? No, no he cerrado absolutamente nada, la verdad. Me he puesto a disparar y a mover. Te conozco, bro. Voy a poner una alambre aquí, tú. Dice 120 de ping en lata no es nada. Bueno. A ver, yo juego con... Yo no juego con eso, mente. Yo juego con 108, 110 en NNA. La verdad. ¿Has puesto alambres en escalera? No, ¿verdad? No, te lo puedo poner ahora mismo, si quieres. Bro, ¿por qué hay tantos alambres aquí? Si no hace falta tanto. Siempre sí. Me quedo yo aquí arriba. Ok, si vas a hacer como otra vez. Pones alambre, lo pulsea, te vas hasta cocina, te vas hasta principal. A ver, siempre voy, ¿eh? Iba hacia Ozuna, ¿sabes? Sí. Digo, como me pulse la ose, le da que en la boca, ¿eh? Porque eso lo mata. Ya tengo aquí a este pavo. Uno muerto. Viene otro, ¿eh? Guantaré por ahí, ¿vale? Vale. Te puedo hacer el refrag, ¿eh? Pues si viene detrás mío. ¿Me agro? ¿Viene? Ya está, se esconde, se esconde, déjalo. La mierda se esconde, tío. No muerto. ¿Inchus, a lo mejor? No. No, 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 no. Ese tío, me la pegó del tiri. No llena, ¿vale? Complicó. No se supone que estaba bueno hasta aquí, ¿no? Dos one top en dos días seguidos, épicos. A ver, eso, gente, lo del Walvan, tío. Eso era one top, por comentar, ¿no? A ver, era one top, literalmente era one top a Walvan, tú. Luego me ha tocado la polla porque ha dicho, Melo, eso es one top, tal, no sé qué. Y he ido, pues, del tiri. Del tiri, he ido. Qué pena que no te haga nada de impacto, ¿eh, Melo? Siente lo que es el, ¿sabes? El poder llevarte una doble. Te está tirando piña, por cierto. No, me la tira mal. ¿Qué? Esto no era... Un bomb, pusea la pesada. Utiliza ahora el escudo, bro. ¡No! Pues la ha liado, tío. No, ya, no. Cero, cero, cero visión, tío, tiene un amigo, ¿eh? Bueno, aunque a lo mejor con la escalerita te veía a él, ¿no? ¿Un poco? No, vale, vale. Ah, vale, vale. Están cortando, ahora va. Boater, Boater. ¿Qué pasa con el dron, eh? ¿Qué pasa con el dron, eh? ¿Qué pasa con el dron? ¡Uy! ¡Muere! ¡Bajaaaaaos! ¡Oh, vale, eh! Media hora y los dos. Es que esto es lo malo, ¿eh? O sea, ¿no? Te pilla ahí poniendo el escudo y literalmente está jodido. Ya. ¿Sabes lo que quería hacer, Pablo? Hubiera quedado de putos locos. Era subirme justo encima de la mesa y pegarla así con el angulito que tenía. Pero así de subirme me ha pegado, tío. Pues me voy, tío. No me ha salido ahí la jugada, ¿verdad? ¡Locura! Vale, voy a pillarme en... ¡Locura este, Emma! Me voy a pillar... ¡Aú, me lo quita, bro! Vale, pues nada, pues me pillo... ¡Cosa! Yo es que aunque quiera coger otra cosa no puedo. Tengo todo muy guiado. Porque antes... No, me ponen lo que os puedo coger, pero es mentira. Es como... ¡Ay, Dios mío! Vale, eso es el intento, es el paso. Vale, obviamente vamos muy bien. Sí, sí, sí. ¿Sabes que de mis personajes antiguamente con los que yo me veía muy seguro en plan de culchar y tal... O de estar... Eso. Como el mejor... Era Sledge, tío. Sledge también el mío. Tipo, yo Sledge lo he estado utilizando mucho, la verdad. Tipo, ¿en serio me estás diciendo que Sledge es como tu personaje de confianza? O sea, hace tres años era Sofía con la LMG, no me jodas. Literalmente no dejabas eso ni con un palo. A ver, hace mucho tiempo era S. Luego diría que pasó a Sledge. Luego pasó a Sofía. Luego de nuevo a... No sé. Bueno, luego de nuevo a A, porque Sofía ha sido... O sea, ha sido actualmente a Jekyll. Claro. Sí, ahora literalmente es Sledge. Así que hay veces que me aburre eso, la verdad. Ya, es que realmente siempre es lo mismo, por algo diferente. Sí, por eso, por eso. Igual me molaría mucho Jackal, pero no me quería acostumbrar porque no se puede jugar mucho, entonces... Ya. ¿Dónde están? ¿Abajo? Arriba. Sí. Podemos entrar... ¿Dónde estás? No sé por dónde voy a desplenar, supongo que por Callejón. Callejón. Vale, aquí ya no pueden. Ojo. Es aquí, ¿verdad? En verdad aquí es un muy bien anti... Mira, te lo he hecho muy bueno, gente. Campo, esto hay un anti-spawn pick, ¿en serio? Sí, porque puedes ver justo aquí arriba, que es donde te salen, quizás entre la pared y un poste. Han dejado la puerta abierta. A ver, ladrón. La cámara se va a poder romper. Vale, han puesto una melusa aquí. Vale, hay una arriba, hay una arriba. Hay una arriba en la parte derecha, en las escaleras, diría, ¿eh? Me ha reto el dron. Ok, le aguanto un poquito. Le aguanto un poquito. Ahí va, Zamón, va. A ver si puedo entrar. Voy ahí, he puesto contigo. Voy a tirar el logarama. No está ahí a la derecha, yo creo. No, 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 ya se ha ido. Vale, hay bunch aquí. Ahí, está el Jagger en closet, ¿eh? Ojo. Aguanta, aguanta. Vale, buen tío. Te cubro al fondo, ¿vale? Voy a jugar con ciber. Te sigo droneando. No tengo más drones. Voy a tirar, aguanta, aguanta. A ver si me puedes dronear, se crita, bro. Y me meto igual. Vale, droneo yo, ¿vale? Aguanta. Creo que hay alguien abajo, ¿eh, Pablo? Sí, ya. Decía que es 100%. Sí. Vale, tenéis justo en el pin, ¿vale? Tanto de pin, la tienes IPK. Bueno. Es la puta no más, tío. Vale, si entra yo, yo reflejo, ¿vale? Me dices... Eh, tiene el programa. Vale. Y te digo exactamente dónde está. Derecha, derecha, derecha. Derecha, pero detrás de... Vale. Ay, me hace vista, Pablo. Ya morí. Ah, no, yo le tiro. Le he tirado a la ON6. Me la has liado, cabrón. Le he tirado a la ON6. Te iba a hacer la early frag, tío. Te iba a hacer la early frag, tío, pero... Se va a complicar. Me la he tirado, tío. Me la he cargado a la Thunder, ¿eh? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, me la he cargado. No sé, pero estoy en fallo mío por seguir disparando. ¿Ves esa sangre? Le he pegado de la cadera. Estoy en fallo mío, tío. Yo ya estaba disparando porque me pensaba que te mataba. La verdad. No hay un día que no nos matemos. Estoy dentro de vosotros, te lo juro. Ya, cuando no soy yo a ti, eres para mí, tío. Vaya, vaya. Odio eterno. Vaya tela, tío. Uy, guau. ¿Qué haces de pao, tío? No, no, tengo guau, ¿vale? Ya verás todo el fast pick este que hace. Ahí no va a estar, amigo. Tiene el Sedax. Pues yo me la hubiese cargado si no tuviese la ON6, tío. No me ha costumbrado nunca de que tengo... Uy, qué buena. La liada. Sí, todo el todo. Me ha costumbrado. Bueno, espérate. ¿Qué haces, tío? El otro no estaba. No sé. ¿Vale? Esta era la Melusi y la Lumi. No. Madre mía. Esta va a ver. Ah, estabas con Dios. Vale, es bueno. La Melusi. Bueno, la Lumi es una vendida tremenda. Ya. Estaba detrás del directorio. Pues sí, Fernanda, tío. Ah, qué pena. Porque, a ver, yo he tirado... El momento que yo lo escuchaba a la Thunderbird literalmente al lado de la puerta. Estaba ahí pegada. ¿Antes que me he cogido? No sé. Un Rook. Y salió, vale. Vale, más a mí. He escuchado a la Thunderbird literalmente al lado de la puerta porque estaba ahí. Ha hecho el baiteo con la Ianna. Pablo, he tirado la granada porque se ve que este video iba a estar corriendo. Me he metido. Le he pegado de cadera. Luego, justo cuando iba a disparar, me ha matado el Pablo. Me ha tirado al suelo. Y luego me he rematado yo con la granada. Esa granada era para eso, gente. Para que el tío carrera. Bueno, no pasa nada. Efecto, tío. Hemos hablado igualmente. De un 0-3 a un 4-4 de momento, ¿sabes? Sí, sí. La verdad que chiquita remontada, tú. Sí. Como siempre, pues también tiene que tener nueve kills como yo. Es que vale, te lo hacía. Casco de niño, la verdad. Qué atrocidad, Juan. Casco. Voy a quedarme una, tío. Que me guste que hagas eso. ¡Hombre! Lo prometido es deuda. Muchas gracias por los 20 pavos. Lo prometido es deuda. Qué grande parte, tío. Por cumplir. Bueno, lo que has dicho. Gracias por los 20 pavazos. Gracias por la adoración. Muchas, muchas gracias, tío. Eres muy grande, bro. Muchas gracias por todo el apoyo. De verdad que no es necesario. Y has donado 60 pavazos, brother. Eres una locura, gente. Gracias a todos por el apoyo. Por los likes. Por las suscripciones. Gracias a todos, tío. De verdad. Sois muy grandes, tío. Os quiero muchísimo, tío. Os quiero mucho, tío. De corazón. Muchas, muchas gracias, tío. Qué grandes, tío. Vale, eso. Vale. No hay más refuerzo. Bueno, impresionante. Me voy a quedar yo en ciber un poquito agresivo, diría, ¿eh? Sí. Ok, salud. Yo voy a quedarme aquí con la gente. Voy a ser re humilde. Vale. Esa, eh. ¿No? Vale, tengo a Osa en ciber. Ah, bueno, me hace igual van desde ciber, perfecto. Nada, me han hecho igual van desde ciber, tío. ¿Y a ver? Sí. Vale. Es lo que hay, la verdad. Buenas, saludos, tío. Eh, y Osa. Pensé que iba a venir Osa aquí a las ventanas, ¿eh? No, Osa ha ido a ciber del tiri, tío. Tenía granada de impacto, gente. ¿Por qué no se había tirado, tío? Ah, creo que la he gastado en la trampa ya. ¿Hay uno en mármol? Osa. Esa, no, que... Ahí va. ¿Vale? ¿Vale? Me huele mucho más, eh, no sé. ¿Estás subiendo ya más árboles, Osa? ¿Es la única C? Vale, buena coña, por fin. Vamos ahora con ese. Vamos, amigo. A ver que le suba. Tengo aquí a mi derecha. Tengo aquí cubriendo pasillo de accesor. Me lo gana la, por favor. Te lo he pedido, ¿vale? Se gana porque no te preocupes. No, no, pero... Ganala. Tiene fuerza y la va a colar, ¿eh? Joder, con ella. Se han cerrado, vale. Play chain, play chain. Vale, ya pasillo, ojo. En la puerta doble. Juega nana. Tienes tu cámara principal, ¿no? Si ganas otros 20. Me voy a dar la música, la verdad. Me apetecería morir ahora. Esta música está bonita. No, Melo, por favor. Va, y te va uno por... ¿Vale? No. Puerta doble, ¿vale? Último agente aliado en pie. No, le pegas en la cabeza. ¡Qué mentira! Te lo juro, Pablo. Le pegas en la cabeza, ¿eh? Te lo juro. Literalmente, gente. Qué falso. Ay. Ay, tío. Cómo me arrepiento de haber muerto, tío. De verdad. Ya, la verdad que sí. Bueno, un buen día igualmente. Te digo una cosa. Con el equipo que teníamos, tampoco íbamos a haber hecho mucho. No, la verdad. Cómo me arrepiento de haber muerto, tío. Érganate. Eran 20 palazos y ganábamos otros 20, tío. ¿En serio? Bro, me lo ha dicho cuando estaba ya muerto, tío. Cabrón, pero me lo has dicho y hubiéramos ganado, sí o sí. Pensaba que era para vídeo, tío. Ay, Dios mío.